Hola chicos, buenos días, bienvenidos a su clase del día de hoy. Hoy miércoles 24 de febrero festejamos una fecha muy importante. ¿Quién me dice que festejamos el día de hoy? Bueno, nosotros festejamos el día de la bandera, ¿verdad? Nuestra bandera nacional está integrada por cuántos colores? Por tres. ¿Cuáles colores son esos? El verde, el blanco y el rojo. Esos son los colores representativos. Pero nosotros también ya sabemos, ¿verdad? Que esta bandera sufrió muchos cambios, ¿de acuerdo? Sufrió muchos cambios y actualmente nosotros vemos esos tres colores representativos con el escudo nacional en la parte blanca. Antes el color verde, este verde significaba independencia. Actualmente, pues lo consideramos como el verde de la esperanza. Blanco. Antes se consideraba, ¿verdad? Que significaba el tipo de religión. Y actualmente significa, ¿verdad? Lo que es la unidad, la paz. Y el rojo hacía representación, ¿verdad? A la unión de los mexicanos, entre los mexicanos. Actualmente no, sino que simboliza la sangre derramada de los perros, ¿verdad? Que eligieron por nuestra patria. Y sabemos, ¿verdad? Que en medio, pues como te reitero, ¿verdad? Lleva el escudo nacional mexicano, que es una águila parada sobre un nopal devorada a una serpiente. ¿Ya te acordaste? Bueno, más tarde, en tu clase de historia, vamos a platicar acerca de ello. Vamos a comenzar con lo que corresponde a matemáticas. Nuestro tema de hoy es estimar sumas y diferencias de números mixtos. Este tema nosotros ya lo trabajamos en libretas. Nosotros ya realizamos estimaciones de fracciones y ya sabemos que estimar es calcular hacia un número más cercano, ¿verdad? Que te permite a ti obtener un resultado, ¿sí? También sumamos y restamos fracciones con diferente denominador. Bueno, vamos a trabajar con nuestro libro de español, ¿sí? Juntos vamos a ir leyendo. Te invito, por favor, a que tomes tu libro en la página 124, ¿sí? Ya está ahí. ¿Me ayudas a leer, por favor? Vamos a comenzar con el ejercicio. Resuelvele comentar. Dice, Alex, tiene cinco tazas de fresas. Nada más tiene cinco. Quiere usarlas para un entero tres cuartos de taza de ensalada de frutas y tres enteros un medio de tazas de jalea. ¿Tiene suficiente cantidad de fresas para ambas recetas? Bueno, aquí a lo mejor tú te vas a ir leyendo nada más por la cantidad. Tiene aquí un entero tres cuartos de taza de ensalada. ¿Sí? Y tiene tres enteros un medio tazas para jalea. Y en total tiene, ¿qué? Cinco tazas. Cinco tazas, ¿de qué tiene? De fresas. Una forma de darnos cuenta, así, sin realizar el cálculo de lo que es la resta numérica, es guiarnos precisamente en lo que son los enteros. Aquí tenemos uno y acá tenemos tres. Uno más tres son cuatro. Pero, ¿qué pasa? Aquí tenemos lo que es tres cuartos. Cuando nosotros queramos, ¿verdad? Este, estimar, ¿verdad? O redondear, como antes decíamos, ¿verdad? También, este, nos debemos de guiar mucho. Si la fracción representativa del entero, por ejemplo, aquí son cuatro, pasa más de un medio, se redondea la siguiente cantidad. Pero, si es menos de un medio, se baja, ¿sí? Se baja el número previo, ¿sí? Porque, ¿por qué? Aquí tenemos tres cuartos. A simple vista, sé que rebasa más de la mitad, subiría la siguiente cantidad. Y yo estaría diciendo que aquí tendría, tendría dos, dos pasas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tengo un medio. Pero, siempre, siempre que te encuentres un medio o el medio representativo de un entero, ¿verdad? Hasta que está la mitad, siempre vas a subir la siguiente cantidad o que rebase de un medio. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que en lugar de tres, van a ser cuatro. Y, en total, pues, si tú sumas ambas cantidades, cuatro más dos, te va a dar seis. Por lo tanto, pues, no te va a alcanzar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, vamos a ver qué dice ahí el ejercicio. Puedes hacerlo calculando mentalmente o puedes ir representando en la recta numérica. Si sientes que te pase difícil así, traza tu recta numérica, ¿sí? Te explico. Como aquí es uno, aquí puedes poner uno. ¿En cuántas partes divide el entero? Se dice que cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Aquí es dos. Representas la fracción. Un entero, tres cuartos. Cuento uno, dos y tres. Aquí está un entero, tres cuartos. ¿Hacia qué número más cercano se encuentra? Se encuentra que el número dos es este. ¿Ya viste? Por eso te digo, puedes ir calculando mentalmente o puedes ir haciendo la recta numérica. Como a ti se te sea más fácil. Aquí estamos empezando del tres. ¿En cuántas partes está dividido el entero? En dos. Cuento uno, dos. Aquí está el cuatro. Y tres enteros, un medio, está aquí. Y siempre, siempre que te encuentres a la mitad de una fracción, no está del entero, siempre va a subir a la siguiente cantidad. Sí, va a subir a cuatro. Que es este. Por lo tanto, por cuatro. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir. Dice, vuelve atrás, entender y perseverar. ¿Tiene sentido usar uno y tres tazos para estimar si Alex tiene suficientes predesas? Pues no, pues en parte no tiene sentido. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tomar en cuenta también las fracciones que nos marcan aquí. Porque no nada más nos debemos de guiar por los enteros. ¿Sí? No nos debemos de guiar por los enteros. Y es muy importante siempre radicar nuestra estimación tomando en cuenta toda la fracción completa. ¿De acuerdo? Ok. Vamos al ejercicio de la página 125. Viene ahí el ejercicio. ¿Cuáles son algunas maneras de hacer la estimación? Bueno, aquí te muestran las dos maneras. Tú las puedes checar en casita. Puedes ir viendo, ¿verdad? ¿Cómo estimar la suma de dos enteros un cuarto más un entero cinco octavos para hallar cuántos metros de tela se necesita? ¿Sí? ¿Para qué? Para que la señora Diana realice lo que es un vestido y una chamarra en talla 10. Aquí está el procedimiento. Es similar a lo que estuvimos trabajando el día lunes y martes. Ok. Con 20, me dice. Evaluar el razonamiento en el recuadro C. De esta forma, la manera C. De arriba. ¿Por qué tiene sentido reemplazar dos enteros un cuarto y dos enteros un medio? ¿Sí? En el lugar de dos, dice. ¿Por qué? Bueno. Dice ahí. Tú tienes que checar. Checas el procedimiento que te está marcando aquí. ¿Por qué tiene sentido? Reemplazarlo. Pues una, pues nosotros sabemos, ¿verdad? Para asegurarnos precisamente si tiene realmente suficiente tela esta persona para poder realizar las prendas que te está solicitando, ¿verdad? Bueno. Lo checas, por favor, y lo realizas en casita. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente ejercicio. El ejercicio de la página 126. Dice así. ¿Lo entiendes? Ahí lo vamos a poner. Lo entiendes. Ejercicio 1. ¿Sí? Generalizar, dice. Para hacer estimaciones con números mixtos, ¿cuándo debería redondear el siguiente número? Ya te había mencionado al inicio. Cuando la fracción sea mayor a qué? A un medio. ¿Sí? O que sea igual a un medio. Ahí le vas a poner, cuando la fracción o la parte fraccionaria sea igual o mayor a un medio. Sí, siempre, siempre va a ser así. Porque si tú te das cuenta aquí, aquí en este intervalo son cuatro. Son cuatro segmentos. La mitad de cuatro, ¿cuánto es? Dos. Y si aquí hubiera quedado el número, pues se tendría que subir a la siguiente cantidad. Como quieras. ¿Sí? Bueno. Vamos ahora con el ejercicio 2, dice. ¿Cuándo deberías estimar una suma o una diferencia? Bueno, cuando nosotros tengamos que realizar una suma, ¿verdad? O una diferencia, se utiliza qué palabra. ¿Qué palabra utilizamos nosotros para realizar la operación? ¿Se utiliza qué palabra? ¿Qué palabra utilizamos nosotros para realizar la operación? O sea, vas a estimar una suma o una resta. Diferente sabemos que es una resta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que cuando nos platican o nos dicen palabra estimar, no tenemos un dato real. No tenemos una cifra exacta. Porque, por ejemplo, aquí, aquí son un entero tres cuartos. Tres enteros son medios. Estamos nosotros estimando al número entero. Pero, ¿qué pasaría? Si yo vengo y hago una suma de ambas cantidades, no me va a salir este mismo resultado de seis. Va a variar un poquito, ¿verdad? Entonces, es muy importante GK, ¿verdad? Este, y cuando nosotros nos digan estimar, es cuando nosotros vamos a aproximar cada una de las cantidades. ¿De acuerdo? Vamos al ejercicio, ¿cómo hacerlo? En cómo hacerlo, te explico, ¿verdad? En el ejercicio tres, y en donde dice, usa fracciones de referencia, solamente te explico uno también, y lo demás tú lo vas a ir haciendo solo. Por ejemplo, dice, redondea los números al número entero o más cercano en los ejercicios tres a cinco. Te viene ahí, en el ejercicio tres, tres cuartos. Tú vas a realizar la estimación o el redondeo. Es decir, vas a usar la recta numérica. Lo puedes hacer mentalmente. Si puedes hacerlo mentalmente, no necesitas ir haciendo las rectas numéricas. Entonces, sabemos que el denominador siempre te va a decir en cuántas partes iguales está el entero. Aquí te está diciendo cuatro, quiere decir que hay cuatro. Aquí voy a poner el número cuatro. Uno, el cuatro, pero, o sea, cuatro cuartos, porque representa un entero. Cuatro cuartos. Uno, dos, tres, cuatro cuartos. ¿Pero claro? ¿Qué fracción voy a representar? Tres cuartos. Uno, dos y tres. ¿Qué te queda más cerca? ¿El cero o el uno? Acuérdate que cuatro cuartos es uno. Pues sabemos que nos queda el número uno. Y es lo que vas a poner en tu línea. Ahora bien, usa fracciones de referencia para estimar las sumas y diferencias en los ejercicios seis y siete. Tienes que tener solamente mucho cuidado al observar si es una suma o es una recta. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Porque ahí te estoy diciendo dos enteros. ¿Este qué número es? Es el seis. Dos enteros, cinco novenos, menos un entero, un tercio. Es lo que nosotros tenemos ahí, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Hacemos las estimaciones. Puedes ir haciendo la recta numérica o calculándolo mentalmente, porque tú ya sabes que cuando la parte fraccionaria sea igual o mayor o medio, lo vas a redondear a la siguiente. Aquí, por ejemplo, la titularista, yo me doy cuenta, tiene cinco novenos. La parte fraccionaria, me está diciendo que son nueve partes iguales. La mitad de nueve es cuatro punto cinco. Y aquí me está dando, le llega el punto de referencia, cinco. Se sube a la siguiente cantidad, entonces sería el número tres. ¿Quieres comprobarlo en la recta numérica? Lo hacemos. Ponemos el dos y hasta acá el tres. ¿Cuántas partes divido el segmento? En nueve. Cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Coloco la fracción en dos enteros, cinco novenos. Dos enteros, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco novenos, dos enteros. Ahí está. Ahora bien, ahora estimo, o checo, ¿qué me queda más cerca? ¿El dos o el tres? Pues me queda uno, dos, tres, cuatro. Aquí son cuatro pasos y acá son uno, dos, tres, cuatro, cinco pasos. Hacia atrás, con cinco, entonces sería tres. Menos un entero, un tercio. Voy a borrar aquí tantito para poder hacer el ejercicio. ¿Sí? Hago lo mismo. Pongo mi fracción. Este es un entero. ¿En cuántas partes divido el entero? El denominador siempre te va a decir cuántas partes. Son tres. Uno, dos y tres. Y aquí está el número dos. Ahora bien, un entero, un tercio, cuento uno. Y aquí está un entero, un tercio. Por lo tanto, ¿qué número me queda más cerca? Pues el uno, porque nada más es un cuarto. Y digo tres menos uno, ¿igual a cuánto? A dos. Y así vas a ir trabajando todos los ejercicios que marca tu libro. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí en el pizarro aún te anoto cuáles son las páginas que vas a trabajar. Te voy a borrar aquí, chicos. Aquí voy a borrar para notarse. Ciento veinticuatro. Ahí está. Si tienes alguna duda igual, te lo podemos comentar en nuestra siguiente clase. ¿De acuerdo? O bien mandas un mensajito. Esto sería todo por el día de hoy, chicos. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Cuídate mucho. ¿Vale?